Los pocos vecinos de este pueblo se reúnen todas las tardes en el bar. El tema de conversación, como en casi todos los lugares estos días, es el resultado de las elecciones. Sin embargo, si se fijan, verán que hay algo en este municipio que lo hace único. Villán de Tordesillas, esta pequeña localidad valliseletana de 146 habitantes, se convertía en noticia tras las pasadas elecciones municipales. Y es que de todos los vecinos llamados a votar, 64 lo hacían para el Partido Popular y 36 lo hacían para Falange Española. De esta forma, esta agrupación política conseguía representación en el ayuntamiento. Un concejal y se convierte además así en la única población española con representación de Falange en un consistorio. Los vecinos de la localidad han recibido la noticia entre la naturalidad... Es lo menos que se puede esperar. Ni bien ni mal. ...y el orgullo. Los más valientes en Villán de Tordesillas. Confiábamos en que hubiesen sacado más. Hemos sido siempre falajistas, coño. Y es que en Villán de Tordesillas están acostumbrados a convivir con los símbolos franquistas y, por supuesto, con el protagonista de las elecciones, el único concejal de Falange Española de las Jons en todo el país. De ciento y pico votos no ha habido ningún socialista. Como es normal, un pueblo bien. El falangista tendrá enfrente a los cuatro concejales del Partido Popular. Su alcalde, que inicia ahora su cuarta legislatura, le da la bienvenida. Estamos en democracia y yo creo que cada uno se puede presentar por el partido que quiera. Efectivamente, estamos en democracia, aunque todavía haya gente nostálgica de tiempos pasados.